buenos días buenas tardes buenas noches lo que corresponde somos con el deluxe y hoy os traemos una review de este esplendor duel la versión para dos jugadores del esplendor que también se puede jugar a dos pero que aquí es más pequeñito que a ver lo primero vamos a ver los números evidentemente dos jugadores 30 minutos bueno sí y diez o más de edad bueno diez años un poco menos pero jugarlo bueno es que esto de la edad lo primero qué tipo de juego es esto un abstracto es un abstracto te diría de mayorías pero no porque las mayorías dan igual de puntos si es un abstracto que tú consigues con unas gemas comprar unas cartas esas cartas a su vez también son gemas y te dan efectos y al final gana el primero que llega a 20 a 20 o 10 del mismo color 10 puntos en el mismo color 20 diferentes colores o 10 coronas vale lo primero el juego es una caja pequeñita está muy bien el despliegue es un poco más grande que una caja pequeñita porque tienes que hacer una pirámide de cartas al tipo al estilo es el wonder's world pero bueno está bien sino porque no es una pirámide en realidad es un mercado es una pirámide tres dos cuatro tres pero no tienes que coger primero de uno no 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 pero digo hace forma piramidal hace forma piramidal pero es un mercado sí pero tiene forma de pirámide se llama pirámide de cartas entonces al final cada pirámide como toda pirámide de cartas las de arriba son más potentes las de en medio menos y las de abajo es igual que el salón de suelo vale la diferencia del salón de suelo las monta unas encima de otras y no podías coger una hasta que coges la superior aquí puedes comprar cualquiera evidentemente las que son más caras no pasa por comprar al principio porque son carísimas para ese pad todo con con gemas con gemas y tenemos pues oro verdes rubízo yo que sé perlas de todo hay un comodín que es el oro y hay dos que cuestan mucho de conseguir que son las perlas el resto hay dos perlas el resto más equilibrado y el juego consiste en pues básicamente conseguir con comprar es verdad que después las cartas actúan como gemas entonces eso hace que luego cada vez sea más fácil ir comprando las cartas caras y que es verdad que al principio tú lo dijiste cuando jugabas que está con un poco descompensado mucho y luego ya te aceleras bueno has visto la partida que acabamos de jugar y vamos más o menos y al final tú y yo y bueno el juego es que claro decir funciona bien un juego para dos jugadores condensión maduel y es de bruno catalán y es una versión de un juego que funciona pues que si no funciona es para pegaros un tiro en la rodilla o sea funciona como un tiro sí pero funciona muy bien a mí me ha encantado quiero decir a mí porque la partida es corta yo creo que estamos jugando de dos a ti te ha gustado mucho el sobek a mí me gusta mucho más este es el mismo autor si son muy bueno el tema tiene mucho que ver tiene mucho que ver uno con el otro al final en el sobek son mayorías aquí son puntos pero no son mayorías que tengan puntos al final porque multiplicas mira la manera de contar del sobe que me gusta mucho me gusta a mí este me vicia más sí bueno es diferente este es más está más comprimido este es más rápido que el sobek quizá sobre que al final dependes mucho de cómo gira el otro o sea de hacia dónde puedes cogerla aquí es más tú tienes un mundo libre y puedes hacer lo que puedas con las cartas que tengas las gemas que tengas pero no dependes del otro en el otro de pero mucho que te robe lo que te robe bueno hay una carta no un efecto que robas una gema del otro pero bueno hay ciertas cartas que tienen ciertos efectos pero tampoco interactúas con el otro aunque sea meduel es un juego muy rápido muy rápido a diferencia de esplendor bueno mucho más rápido pero esplendor más pequeñito más fácil de jugar yo no he jugado al esplendor no puede haber ganar no lo tenemos me gusta más no no lo tenemos yo jugaba solamente la vejea a me gusta más este por las partidas que jugaba me gusta más este básicamente porque es que es más es más ágil es mucho más ágil es un juego pensado de para dos jugadores media hora puedes jugar dos partidas una partida lo que depende lo que es larga que sea pero más allá media hora es que no se te va porque se te van a acabar las cartas y al final ya tendrás tantas gemas que prácticamente no tendrás que ir al tablero y tendrías los dos juegos el grande y el pequeño si tuvieras el grande tuvieras comprado este sí para llevarlo por ahí y tal pero si tienes esto no tiene sentido compras el grande porque es esto pero más largo y más más despliegue y más más cosas hombre a ver si quieres tener este y te quieres comprar el esplendor del tanos pues bueno es diferente pues sí pero si tienes este y yo creo que es que a ver si sois locos del esplendor es con estos lo podéis llevar por ahí despliegue esto es un juego corto de media hora claro mucho claro pero bueno a ver es un juego funciona un tiro es que no hay nada no hay nada malo que decir es que lo han hecho pues bien yo creo que va a ser por aquí por donde van a ir muchas editoriales juegos importantes sacar la versión de 2 funciona muy bien el segundo sueleste sobre parados siempre está sacando juegos parados funciona muy bien los juegos parados por lo que sea y se juega mucho dos personas parejas padres hijos pues bueno siempre tienes tres cuatro o cinco personas para jugar en casa entonces a dos es perfecto porque tienes a bien oye venga vente que echamos una partida al esplendor perfecto perfecto bueno puntuación a mí me ha gustado mucho lo que pasa que me da la sensación de que no sé qué recorrido va a tener porque ahora estamos muy viciados hay mucho pique pero no sé si al cabo de muchas partidas al final ya pierde la gracia no lo sé yo creo que esto siempre de vez en cuando un ocho y medio de vez en cuando una partidita está bien si yo un ocho y medio casi te diría un nueve tampoco reinventa la rueda del esplendor pero es que está muy bien o sea si no conocéis el esplendor esto os va a funcionar bueno a ti te ha funcionado perfecto porque es verdad que pone esplendor de por qué no me compro el grande si sois dos os compréis esto más 22 22 y medio nos costó a nosotros o sea es que y de componentes está bien la cuna que tienes que decir de la cuna para la gente que enfunda pues que la cuna está muy chula que está muy bien pero cuando infundas las cartas en teoría van en este hueco de aquí y van un poco inclinadas para que luego te quepa el tablero encima entonces si las enfundas el tablero ya no te cabe encima no te cabe o te cabe pero pero claro lo doblas todo pero si hacéis este truco de hacerlo al revés que lo metemos las cartas donde va la bolsita con las gemas y donde van las cartas metemos y luego se mete encima el tablerito y es que encaja perfectamente entonces bueno estoy aquí yo os diría que enfundir las cartas porque son cartas muy bonitas cartas que se barajen cartas de un mercado o sea si sois enfundar este juego le vais a echar muchas partidas vale la pena enfundarlas pues nada yo también un ocho y medio le daría si me ha gustado más me gusta el arte me gusta todo está a mí me ha gustado mucho o sea me parece un juego muy fácil de sacar lo montas en un momento si no tiene sal lo sacamos nos leímos las instrucciones ya los 10 minutos estábamos jugando que o sea que no hace falta jugar esplendor para saber jugar a esto es que ni ni saber jugar esto lo puede jugar cualquier tipo de persona es lo que hablábamos siempre pues tú sabes un kata el catán es más complejo que esto y el bueno el carcassón más o menos pero es que esto es sencillo de jugar y para empezar los juegos de mesa esto es perfecto compraros el esplendor duel tanto si sois jugones como si no como si lo queréis regalar esto como regalo eso funcionaría muy bien no sé cómo cuando salió esto para navidades o después de navidades antes antes de navidades creo esto para navidades es un como salió para navidades no lo sé yo no he visto ninguna lista de ventas de navidad a lo mejor ha salido después para enero puede que saliese para enero igualmente eso es un juego que ha llegado para quedarse el esplendor duel igual que se encuentre sobre porque está muy bien está todo muy bien encajado es que es muy rápido es muy en todo momento sabes lo que tienes que hacer las fichas de las gemas no mucho pero si supongo que ya como la otra más fichas de póker eran fichas más chulas la otra bueno yo por lo que vi ello jugó a la bg pero por lo que viste en vídeos son fichas más más potentes hay una versión tanos con las gemas del poder pero bueno que nada o sea sí o sí o sea aquí no hay nada comprarlo si os gustan los abstractos comprarlos y si queréis empezar con los juegos de mesa si lo queréis regalar si os gusta el esplendor comprarlo sí o sí he publicado por esto es un filet abstracto abstracto sí que es de los gemitas y tal pero tienes que hacer el lore que tiene bueno no le le queda bien porque son gemas está bien somos orfebres está bien y hacemos gemas para la realeza bueno también tiene puntos y más ganando coronas tiene bueno tiene cosas tiene tonterías que son muy divertidas está bien dice descubre nuevas formas de jugar oportunidades estratégicas derivadas del esplendor compra cartas que conceden asombros capacidades aprovechate de los favores reales y ponga por hacerte con alguna de las escasas perlas que los valores reales son estos una especie de pergaminos que te permiten robar una una adicional sin gastar tu turno que eso los consigues cuando el otro consigue unas cosas especiales te tiene que dar o tienes que coger bueno está muy bien también tiene solamente tres no es muy complicado totalmente de acuerdo un ocho y medio y a ver cómo evoluciona este juego pero esto hay que tenerlo en todas las bibliotecas por espacio a gusto más que sobre todo por espacio por tamaño aportó más que se ven ya lo sé que a la gente le encanta y que no tiene nada que ver el 7 guantes es mucho más complicado el duele que éste pero es que esto me ha entrado muy bien esto muy sencillo de normas pero cuando lo juegas hostia tiene su tiene su tiene su estrategia pero sencillo normas o sea es lo bueno que tienes muy sencillo de normas que puedes hacer dos cosas o sea tres en tu turno bueno pues nada este ha sido nuestro review de opinión de esplendor duel un juego de bruno catalá y marc andré diez años o más 30 minutos dos jugantes hasta otra si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y recuerda estar suscrito y darle a la campanita para estar al tanto de todos nuestros nuevos vídeos